En esta época de invierno la población debe implementar medidas de precaución fuera y dentro del hogar y en comunidades para evitar hechos que lamentar, recomendó Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Por ejemplo, las intensas lluvias, como sabemos, generan inundaciones y esto en las comunidades rurales hay un problema en cuanto a que se crecen los ríos, se crecen las quebradas, se crecen los criques, incluso cauces que hay ahí de manera natural pues se vuelven ríos. De tal manera que frente a esta situación en la que hay grandes inundaciones y los ríos se crecen, así en general, la gente tiene que tener mucho cuidado en el cruce. Porque al cruzarse ocurren desgracias. En este orden, por ejemplo, es mejor esperar que el agua baje y no que haya un problema de ahogamiento o de arrastre. Este es un elemento. El otro... Picado también recomendó que hacer en caso de que se registren tormentas eléctricas. Con la lluvia están también las tormentas eléctricas. Aquí es importante que nadie se ponga bajo de un palo. En algún lugar donde la corriente desde arriba pueda pegar hasta abajo en términos del suelo, porque eso es electricidad. En este sentido también entonces la gente tiene que tener mucho cuidado, incluso en el hecho de que no estemos a la orilla de los alambres de puga, los tendidos de alambre que hay en las comunidades, en las huertas, qué sé yo, para efectos de protección. La otra parte está ligada o vinculada al tema sanitario. Tenemos que despejar los patios, eliminar chunches vacíos, porque detrás de la lluvia viene el zancudo que produce el dengue. De esta manera pues tenemos que tener mucho cuidado, pero también en la ciudad. Por ejemplo, no tener los aparatos eléctricos enchufados todo el tiempo, más cuando hay rayería. Vuelvo y reitero el tema sanitario desde el punto de vista de los patios. La acumulación de agua, pero por qué no también el tema de los cauces en Managua. No tenemos que tener mucho cuidado y tampoco cruzarnos cauces o tener actitud de atrevimiento a nivel de barrio y entonces en algunos casos incluso hasta cruzárselo. Hay distintas medidas que tengamos o tenemos que tomar como personas, como familias. Noticias 12, Darlene Tellez.